La muerte los puso a prueba para ver si las podían En una gran balacera a balazos se batían Eran varios compañeros que se rifaron la vida A balazos se agarraron con el gobierno en la sierra Entregando a un cargamento varios kilos de la buena Cerca del rancho del padre donde fue la balacera Ya todos tenían planeado para bajarle la carga De la cola de borrego eran cinco toneladas Cuando la iban a entregar la cedera le llegaba Quiero mandar un saludo para toda esa gente que se barrijó Y arriba el rancho del padre compadre Las metralletas rocías llegan las veleras Pensaron que iba a estar fácil pero algo les salió mal Se estocó perder la vida a los de la judicia Sin darles tiempo de nada a todos los rapaguearon Esa gente de la sierra Los mitos se la rifaron con rifles de alto calibre Y pistolas dispararon Esos compás de la sierra de los que yo estoy hablando Quiero mandar un saludo para esos gallos jugados Si quieren seguir viviendo No piensen en traicionarnos